Haz que tus ideas trasciendan. Esta puede ser la oportunidad de que tu opinión abra caminos. Participa en el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos. Registra tu obra antes del 14 de marzo. Obten más detalles en tierraadentro.conaculta.gov.mx Conaculta con boca. Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video.